El embalse de Almudebar, que tendrá una capacidad de 170 hectómetros cúbicos, ha llegado a su ecuador de construcción y donde más avanzado es en el dique principal, situado en el oeste, que contendrá el sistema de bombeo, la cántara, el desagüe de fondo, las tomas de agua y las turbinas. La obra lleva algo más de dos años en ejecución. Hemos estado trabajando en el que denominamos el dique este, que es el que está más cerca de Huesca, y en el oeste, que está más cerca de Almudebar. Se ha hecho aproximadamente el 25% de la obra en presupuesto y está previsto terminar. El plazo vigente es noviembre del 21. Estamos más o menos a mitad de plazo. Se puede ver que está muy avanzado el desagüe de fondo y las tomas, tanto la galería como la torba de toma están muy avanzadas y se está trabajando levantando el dique este y el dique oeste. Al fondo, las vistas a la construcción actual. Ahora estamos en el dique oeste. El dique este está a nuestra derecha, hacia 8 kilómetros más allá, que es el que nos cierra también el otro lado del embalse. A nuestra derecha es donde irá el agua, 170 kilómetros cúbicos, y los materiales se están sacando todos de la zona del embalse. Quitando materiales muy específicos, como escobieras, filtros y drenes, que hay que traerlos de una cantera y hay que procesarlos, pues el resto de materiales están saliendo todos del vaso del embalse. La estructura que vemos alta, la torre de toma, al lado de la grúa, es donde entrará el agua del canal de Monegros. El canal de Monegros se bombeará y saldrá por esa estructura y luego la devolveremos por la misma estructura, por la galería que se ve a la izquierda de la torre, la devolveremos turbinada al canal. El canal de Monegros está al fondo y nosotros vamos a construir un canal de enlace entre la galería de la toma y el propio canal de Monegros. Con la torre del dique principal ya casi construida, nos podemos hacer una idea de la altura que tendrá la presa. A la actual torre habrá que añadirle 17 metros más hacia arriba y en total la presa medirá casi 46 metros de alto y tendrá una longitud de casi 3 kilómetros. Sobre esta ya se ha construido con piedras parte de la escollera, que servirá a modo de terraplén para frenar el agua. Las obras van según lo previsto y al estar avanzado el dique del oeste, se puede empezar a trabajar ya en el otro dique, el que será de cierre. La ventaja es que como son dos diques separados, se puede trabajar en ambos diques simultáneamente. Entonces, bueno, se está trabajando en todos los puntos que podemos trabajar. Por ejemplo, en el dique oeste, tanto en cuanto no se acaba el desayuno de fondo, pues era difícil empezar con las tierras. Ahora toda la parte que va a quedar enterrada está terminada y ahora sí que podemos trabajar con más intensidad en el oeste. En el interior de este dique principal se pueden ver la galería y las primeras imágenes de la cámara ya con techo. Podemos ver por primera vez estas imágenes. Estamos dentro de la cámara de la presa. Aquí es donde se van a ubicar las dos compuertas que conectarán la toma de agua de este embalse de Almudebar. ¡Gracias! 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 El embalse se llenará con agua de los ríos Gallego y Zinca que llegarán conectados por el canal de Monegros y el canal del Zinca también. Las aguas procederán tanto del Gallego, Arrisa, Sotonera, el canal de Monegros hasta la zona de Almudebar, donde la podremos bombear y luego también se pueden obtener aguas del Zinca. Grado mediano, el canal del Zinca, llegaremos a la abracción de Tardienta y luego como el canal de Monegros pues tiene una pendiente muy pequeña pues se podrá alimentar también Almudebar desde el Zinca. Este embalse no abastecerá una superficie concreta de riegos sino que servirá como reserva para las épocas de sequía y mal temporal. La idea es mantener el embalse lleno si hay excedentes de agua al final siempre hay años húmedos y años secos y además yo creo que estamos ya todos acostumbrados a saber que hay años que vienen avenidas otros años son secos y no hay suficiente agua otros años haya avenida de sequía pues bueno, la idea de este embalse es aprovechar los excedentes tenerlo lleno y el año que venga seco que naturalmente no avisa o sea, este año no sabemos si va a ser seco o húmedo pues tener una reserva de agua por poder apoyar pues a los casi 140.000 hectáreas que tiene rigor del Zalagón. La actuación se completará con la construcción de una estación de bombeo una subestación eléctrica y la reposición de los cambios afectados. Recordar que este embalse al no construirse directamente sobre un cauce sino que se abastecerá con agua de canal necesita la construcción de un sistema de bombeo para poder producir energía. El bombear el agua pues supondrá un coste un coste añadido al hábito al de de otros embalses o grado y medio no solo no hay que bombear sino que se aprovecha el desnivel para turbinar y producir energía. En este caso tendremos que bombear pues pagando la energía y se recuperará parte de la energía luego el turbinar y volverla a Monegros. Sobre esta cuestión surge la pregunta de cuánto costará este bombeo de agua añadido. La fuente responde Intentaremos desaprovechar las horas valle las horas que la energía es barata para comprarla y bombear y las horas en que la energía es cara cuando hace falta es una manera también de apoyar a las renovables. Como dice el director de la obra este sistema favorece el uso de energías renovables. La eólica y la solar se producen en unas horas determinadas del día y hay otras horas en las que no se produce entonces se intentará también compensar con el bombeo y la turbinación el coste de las horas e intentar gastar cuando sobra energía y suministrar a la red cuando haya demanda. En la parte este se construirá el otro dique que ya está levantado y será más bajo que el principal pero más largo con 4 kilómetros de longitud y servirá de cierre al embalse. La propia topografía del terreno hará de cierre en la parte norte y sur por lo que en estos lados del embalse no se construirá ningún dique. Las obras están previstas que finalicen en noviembre de 2021 entonces parte del suelo que hemos pisado será agua. en noviembre de 2021 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.